hola amigos de texcetera hoy estamos otra vez en vivo precisamente porque el mercado de los smartphones tiene una noticia nueva bastante interesante sobre una de esas marcas que en algún momento dejó huella en varios de los usuarios es una marca bastante conocida muy enfocada en su momento de los millennials que tenía o representaba un muy buen retorno de la inversión y por eso hoy estamos aquí precisamente para hablar de honor una de esas marcas que en el pasado habíamos visto por aquí en texcetera habíamos revisado productos nos habían dejado una gran huella pero de un momento a otro desaparecieron del mapa creemos que hay mucho de que hablar mucha tela de donde cortar david cómo estás querido feli ahí me puedes escuchar te escucho dime por favor que ahora si me escuchas perfecta y clarísimamente querido amigo que bueno al final del día descubrimos los problemas eran dos cositas muy claras amigo era un tema de conectividad que se nos iba la señal y la otra justamente cambiamos de auriculares a qué crees a un producto honor justamente y con eso se acabaron por completo nuestros problemas fantástico me encanta oír eso pero bueno david cuéntanos un poco sobre la historia de honor bueno querido felipe híjole es una historia larga pero voy a hacer lo mejor para resumirla para ti para la audiencia para compensar un poquito el tiempo que les quitamos un poco que también estuve escuchando también desde la computadora que estabas hablando de algunas otras este características de la marca ya les diste un pequeño preámbulo pero les voy a dar los detalles más íntimos los detalles más específicos de lo que es esta nueva uno bueno honor nació no hace unos meses no hace un año honor nació en el 2013 nació justamente como una marca hermana de huawei muy al principio hace casi ocho años y a lo largo de esa historia se consolidó en china en rusia en varios mercados europeos y en muchas partes del mundo como un ícono en el comercio electrónico esta marca original esta marca hermana de huawei tenía el principal propósito de nada más y nada menos de atender a un público a un consumidor mucho más juvenil pero en un ambiente más en línea de hecho más o menos unos dos o tres años después de haber nacido honor esta se convirtió en un titán en un referente absoluto en la parte de dispositivos de consumo electrónico en comercio electrónico justamente en el país que la vio nacer ahora qué es lo que sucedió el año pasado para hacerte mucho más preciso el 17 de noviembre del año 2020 hace más o menos seis meses se anuncia de parte de los dos lados de parte de huawei y de parte de honor esta venta esta separación honor a partir de ese día fue vendida a una nueva empresa a shenzhen shichin new information technologies que quiere decir que ahora somos parte de un grupo el cual está formado por algo así como unos 30 agentes y distribuidores de honor los cuales no nada más rescataron a la empresa de la situación que estaba viviendo huawei nuestra anterior nave nodriza digámoslo así sino que también encontró una oportunidad esta nueva empresa de llevar a honor a nuevos horizontes como lo anunciamos después to go beyond qué significa esto bueno honor renace a partir de ese momento y hacia todo este 2021 como una marca dedicada principalmente a nutrir tecnología para todos queremos crear un mundo inteligente para todos si vamos a seguir atendiendo al consumidor joven tenemos productos muy buenos para ellos pero ahora somos una marca totalmente incluyente una marca omnicanal ya fuimos campeones en la parte de comercio electrónico ahora vamos a ser campeones en absolutamente todos los frentes de comercio vamos a estar en los puntos de venta vamos a estar obviamente en la parte de plataformas propias como de nuestros socios vamos a estar en cualquier lugar donde nuestros usuarios quieran un producto de honor ahora cuál es la principal diferencia con esta venta con esta separación de huawei que tiene al día de hoy honor la palabra es muy sencilla tenemos libertad tenemos independencia nosotros podemos tender las alas literalmente y podemos crear asociaciones podemos crear partnerships con cualquier compañía de todo el planeta de hecho ya hemos confirmado varias querido felipe por ahí escuché que estabas hablando de algunos de nuestros partners hace unos días el 21 de mayo si no me equivoco en un magno evento en un foro de qualcomm confirmamos justamente la unión entre honor y qualcomm en la creación de uno de nuestros productos se confirmó que la muy próxima serie honor 50 de smartphones va a ser impulsada por un procesador qualcomm snapdragon 778g de ultimísima generación esto es muy atípico porque porque por lo general estos partners no suelen hacer anuncios tan específicos de producto por lo general anuncian sus tecnologías pero no en el contexto de un producto de un partner y bueno aquí qualcomm lo hizo por supuesto vamos a tener por ejemplo también el poderío de procesadores de intel y de media tech en la parte de las pc de las computadoras por supuesto muy importantes para la productividad microsoft micron este por supuesto también media tech en la parte de procesadores móviles por ahí nuestro honor serie b 40 es impulsado por un dimensity 1000 que es un procesador 5g verdaderamente brutal y por qué no también con otros titanes de la industria que ustedes conocen muy bien como samsung en la parte de almacenamiento y memoria ram como ves honor lo que está haciendo es está tomando 8 años de legado de tradición de aprendizaje más de 4000 empleados de los 8000 que somos a nivel mundial que hemos transicionado a esta nueva configuración traemos ese know how bueno y los de r&d que son estos 4000 ingenieros doctores visionarios genios absolutos están encargados del desarrollo y la construcción de los nuevos productos traemos toda esa experiencia de tantos años pero en una configuración fresca totalmente nueva respetamos el pasado pero siempre estamos viendo más allá estamos david go beyond justamente y aquí hay una pregunta precisamente en mauricio carrillo 007 como la gente tan conocido pregunta si van a tener harmony o es en honor esa pregunta te la voto querido querido claro que sí mauricio muchísimas gracias por tu pregunta y bueno gracias obviamente a ti felipe y a los amigos etcétera por el foro este es un foro muy importante para nosotros y obviamente a todo el público por su atención por esta curiosidad que tienen por supuesto para trabajar con nosotros para escucharnos como les decía hace unos segundos honor es absoluta y totalmente libre de crear nexos de crear alianzas con muchísimos partners alrededor del mundo de crear estas asociaciones es más hasta de aportar nosotros tecnología para que estas otras marcas o estas otras grandes grandes compañías de tecnología puedan desarrollar u optimizar esos productos o componentes que estarán presentes dentro de nuestros dispositivos esto aplica para todo para hardware para software no tenemos de momento ninguna confirmación que tengamos este sistema operativo que mencionas en nuestros productos les pido por favor que para cualquier información de los sistemas operativos que van a venir en nuestros productos por ejemplo de smartphone de tablet estén muy pendientes de la redes sociales de honor estén muy pendientes de la comunicación que por supuesto aquí bueno el buen felipe este se la sabe de la comunicación que haremos a través de estos medios de prestigio en colombia y en toda latinoamérica que tanto nos han apoyado les pido un poquito de paciencia pero no de momento no tenemos contemplado este sistema operativo que mencionas david algo que nos preguntaban cuando estábamos en ese tema de la conexión es desde cuando están en colombia hay gente que dice quiero cambiar 10 smartphones pero puedo hacerlo ya o sea cuando los veo bueno esa es una gran pregunta queridísimo felipe porque justamente tomamos estos seis meses desde la separación desde la consolidación de la nueva marca desde el establecimiento de la nueva honor a partir del 17 de noviembre hacia la fecha y en tan sólo seis meses que puede sonar para mucha gente como mucho tiempo pero créeme que a nivel industria es nada es muy poquito tiempo en tan sólo estos pequeños seis meses hemos logrado ya establecer oficinas locales en más de 100 países del mundo en latinoamérica por ejemplo ya estamos en ocho países colombia por supuesto méxico perú guatemala panamá chile bolivia ecuador en fin y creciendo y por supuesto el mercado colombiano que es un mercado clave no para honor latinoamérica nada más querido felipe sino para honor a nivel mundial y estamos operando a full tenemos obviamente recursos de marketing de ventas de compras administrativos estamos al 100% les pido un poco de paciencia amigos porque justamente honor muy pronto muy muy pronto vamos a estar anunciando ya los primeros productos que tocarán tierras colombianas obviamente a través de este foro de nuestras plataformas oficiales y muchos otros más vamos a compartirles los detalles de productos muy emocionantes en muchas categorías porque déjenme contarles algo muy importante honor es más que smartphones honor es un ecosistema completo de hecho hemos heredado el concepto 1 más 8 más n en donde si el smartphone sigue siendo ese 1 el pilar más importante de la conectividad pero también este 8 nos permite generar obviamente este tipo de portales alternativos en otras categorías donde la gente sobre todo en la situación global actual se está conectando por ejemplo vamos a tener productos muy interesantes en la serie magic book vamos a tener wearables tanto en bandas como en relojes vamos a tener sistemas de audio true wireless stereo vamos a tener routers modems en fin muchos muchos productos que lo van a sorprender y también en la parte de la n tenemos varias sorpresas porque la n son esa como lo dice n cantidad indefinida cantidad de conexiones y de aportaciones que podemos hacer con nuestros partners en la creación de productos conjuntos podemos hacer cualquier tipo de dispositivo en donde podríamos aportar desde estándares de conectividad hasta por ejemplo el diseño porque honor también es una empresa que invierte mucho invertimos más de mil millones de dólares por ahí en esta etapa inicial para la creación de producto a nivel global en nuestros cuatro centros de investigación y desarrollo entonces también compartimos con nuestros partners mucho del diseño industrial mucha de esa inversión creativa que estamos haciendo puede ser que diseñemos por ejemplo el exterior de un producto puede ser que diseñemos los protocolos de conectividad la función el performance en fin para que esos desarrolladores o esos creadores o fabricantes de producto bajo el banner o bajo la marca honor choice que es una submarca nuestra puedan lanzar sus productos y obviamente estén perfectamente acoplados a nuestro ecosistema globalmente tenemos cepillos de dientes tenemos aspiradoras masajeadoras una cantidad infinita de productos que yo cada vez que veo el catálogo de honor choice me sorprendo pero en general para no hacerles el cuento largo son productos dedicados al IOP en esa parte entonces vamos a tener lo mejor de los dos mundos si amigos vamos a tener en algún momento productos de smartphones no desesperen vamos a tener PCs tablets wearables en fin un gran sinnúmero de productos que van obviamente a componer este 1 más 8 más n que es el ecosistema totalmente nuevo de honor David y dentro de esa por así decirlo filosofía de go beyond que vamos a ver porque es que me parece súper interesante que están preguntando si van a empezar con la gama alta con el honor 50 de una vez si van a tener procesadores de la serie 800 de qualcomm cuéntanos un poco más danos un hash hash bueno queridísimo Felipe tus preguntas este son muy interesantes porque justamente vamos a tener de todo en todas las categorías en todos los niveles y va muy conectado con el go beyond de hecho por eso me encanta como formulaste la pregunta el go beyond se refiere a ese esfuerzo que estamos haciendo al ir más allá al superar barreras al tener esta libertad para trabajar para construir para hacer para tender la mano eso nos permite trabajar con los socios ser más omnicanal no solamente online o offline sino totalmente omnicanal ser una empresa que le da productos que le van a servir en su día a día a todo tipo de usuarios y una cosa muy importante estamos migrando a ser una empresa premium una empresa global icónica de tecnología ¿a qué me refiero con premium? no solamente premium en este mundo en esta industria significa tener productos de gamas altas solamente o tener productos con costos elevados muy al contrario premium significa tener una experiencia de calidad absoluta en todos los tiers de precio en todas las categorías de producto no importa si un usuario va a tener un producto básico de wearable o de smartphone o de tablet o de lo que sea en las manos si es de honor la experiencia va a ser excelente va a tener características por arriba de lo esperado va a tener una conectividad excepcional materiales colores diseños pantallas baterías obviamente los mejores procesadores que te comentaba de nuestros partners y todo esto va a ser una realidad muy pronto al día de hoy te puedo confirmar como te comentaba que vamos a tener una serie muy muy alta de procesadores de cualcom el 778G que es un procesador impecable optimizado totalmente insignia con conectividad 5G inclusive para nuestro nuestro honor 50 que conoceremos muy en breve pero obviamente vamos a tener productos excepcionales presentes en todas las categorías de precio los consumidores de Colombia pueden tener esa confianza que lo que estén buscando insisto puede ser por ahí una tablet una pc unos audif unos auriculares este un smartphone lo que sea no importa vamos a tenerlo en honor sin ningún problema David algo que nos preguntaban mientras llegabas era que implica que honor tenga una alianza y sea parte de la GSMA o sea que ventajas nos trae bueno querido Felipe este también fue un anuncio que hicimos hace muy muy breves días hay muchos anuncios como pueden ver de la marca obviamente como como les decía al principio honor tiene lo mejor de los dos mundos honor crea su propio camino honor crea sus propias tendencias pero estamos impecablemente alineados con las tendencias con las normatividades con los estándares de la industria esta alianza con la GSMA justamente es prueba de ello y espero que tengamos sorpresas también por ese lado muy pronto pueden confiar en honor como una marca que tiene una visión global pero que está localmente integrada la misma calidad el mismo despliegue que vamos a ver globalmente los lanzamientos los vamos a ver de la mano obviamente de lo que va a suceder en cada uno de los países que te digo son más de 100 alrededor del mundo ya más de 8 en Latinoamérica justamente y vamos a mantener justamente este printing es uniforme del que te estaba comentando hace unos segundos no nada más en la experiencia del producto sino también en cómo llevamos el negocio en cómo nos integramos en cómo trabajamos con los partners con los clientes proveedores socios con ustedes nuestros amigos de los medios de comunicación y obviamente todo esto en beneficio del consumidor porque porque honor es una empresa totalmente consumer centric enfocada en sus usuarios David solamente dime si o no los que están por comprar smartphone que van a romper el marranito pueden esperar a que lleguen los próximos meses el material por así decirlo los productos a los países locales definitivamente sí querido Felipe aguántense espérense la paciencia es una virtud la paciencia genera recompensas se van a sorprender insisto ha pasado muy poco tiempo para mí esa sorpresa de la venta el venirme a este lado tú recordarás que yo estuve muchos años en la marca que era dueña de honor anteriormente ahora ya tenemos una separación completa ya no tenemos nada que ver este ahora estamos de este lado este y justamente hemos visto como en seis meses el negocio se ha levantado esta independencia de verdad agilizado mucho las cosas y también nos está permitiendo crear para ustedes para los usuarios un roadmap ideal un roadmap excelente en donde van a encontrar estos grandes 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 productos que justamente son los que quieren tener en sus manos en sus muñecas en los escritorios en sus oídos cuando viajan cuando se divierten cuando se conectan cuando estudian cuando se entretienen vamos a tener mucho de eso más pronto de lo que tú crees querido Felipe no les puedo dar fechas exactas en este momento porque justamente no queremos arruinar el factor sorpresa estén muy pendientes de las redes sociales en honor Colombia por supuesto como aquí en Instagram hay que esperar van a ver anuncios de repente increíbles van a ver obviamente un contacto con el usuario con el consumidor colombiano excepcional y bueno honor llegó para quedarse estamos echando raíces muy profundas tenemos un negocio muy bien redondeado y eso es lo que van a ver en los próximos próximos semanas en los próximos meses en los próximos años bueno David está supremamente interesante yo tengo por aquí ya mis ahorros listos para ver qué va a llegar pero por ejemplo N Méndez nos habla de electrodomésticos grandes ligas ya de línea blanca televisores monitores está en lo cierto o está frío como dicen por ahí mira ahora sí que el cielo es ilímite nosotros tenemos la capacidad nosotros tenemos los partnerships como te decía tenemos también muchas alianzas en la parte de honor choice en la N del ecosistema para crear producto conjunto o también nosotros colaborar con ciertos estándares que le permiten a esas marcas a esos fabricantes conectarse impecablemente con nuestros dispositivos entonces de eso no deben de preocuparse cada vez van a ver más sorpresas y por supuesto también algo muy importante no para nosotros en honor siempre estamos escuchando al consumidor los escuchamos a través de las redes sociales justamente por eso hacemos este tipo de actividades los escuchamos obviamente en nuestro call center los escuchamos muy próximamente en el punto de venta y si el consumidor colombiano levanta la mano y dice yo quiero este tipo de producto en Colombia pueden tener la confianza que honor va a estar ahí escuchando precisamente para atender esa necesidad no insisto ahora después de lo que ha pasado en este último año un poco más alrededor del mundo entendemos la importancia de dispositivos conectados de dispositivos de alto desempeño larga duración de batería tecnologías de carga rápida y segura pantallas más grandes e inmersivas este portabilidad en fin justamente honor trabaja con esta gran inversión en investigación y desarrollo la mitad de nuestra plantilla completa está dedicada solo a eso eso es increíble realmente no muchas empresas a nivel mundial lo hacen y estamos justamente listos para casi casi a la medida amigos hacerles ese producto que tanto quieren y que tanto buscan bueno David mil gracias en serio por tu tiempo por toda esa información que tienes y que nos has dejado ahí mejor dicho muy antojados así que esperamos que muy pronto nos den sorpresas de parte de honor cuenta con ello querido Felipe y tú y obviamente nuestros amigos de texetera van a ser de los primeros en conocer los anuncios los avances de honor estén muy pendientes los vamos a sorprender en cada esto es una promesa en cada categoría de producto que lancemos van a ver sorpresas los vamos a sorprender cuando volvamos a tener este tipo de llamadas bueno yo esperaría amigo en un futuro cercano que fuera más en persona tú sabes que me encanta visitar ese bellísimo país Colombia que yo lo considero una segunda casa de tantas veces que he estado ahí platicando con ustedes trabajando con ustedes y justamente cuando regresemos a eso bueno antes de eso vamos a sorprenderlos con muchas muchas cosas y vamos a tener la oportunidad de platicar de los dos en la en la mano en el oído en la muñeca en fin este vivir estos productos compartir impresiones y obviamente por supuesto comunicarle y compartirle esto a toda tu audiencia perfecto muchas gracias de nuevo y a todos los que estaban en este live nos vemos que estén bien gracias Feli cuídense mucho